Jesús Tu nombre sobre todo Que en todo lo llenan, todo Jesús Tú eres todo para mí Jesús Tú reinas sobre todo Eres altísimo sobre todo Jesús Tú eres todo para mí Tú estás sentado en el trono Y me rindo ante ti Proclamaré tu nombre Y yo me postraré ante ti Jesús Tu nombre sobre todo Que en todo lo llenan, todo Jesús Tú eres todo para mí Tú estás sentado en el trono Y me rindo ante ti Proclamaré tu nombre Y yo me postraré ante ti Tú estás sentado en el trono Y me rindo ante ti Proclamaré tu nombre Y yo me postraré ante ti Y yo me postraré ante ti Jesús Jesús Tú eres todo para mí Jesús Tú eres todo para mí Gracias.